Y a quien le dedico mis bellas canciones Yo le contesto que aquella que endulza mi vida con buenas acciones A la que en buenas o malas me brinda cariño sublime y eterno A la que vela conmigo cuidando la cuna del pequeño enfermo Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa Oiga para domingo como dice Ay para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Para la madre anegada que no cambiaría por mil mariposas Oiga como dice maestro Paso a la reina señoras galantes Tierna de doncellas y fieles amantes En este momento incline en la frente Como dice Porque doña Vinda se encuentra presente Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa